qué tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal hoy quiero enseñarles cómo pueden transferir archivos como fotos música vídeos entre su dispositivo iphone y su pc como saben algunos para hacer estos procesos con itunes a veces resulta muy complicado así que hoy quiero darle esta alternativa yo espero que les guste y saben que como siempre cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios el programa o aplicación que usaremos para esto se llama anytrance el programa maneja una versión gratuita y una versión de paga en la descripción les estaré dejando todo lo necesario para los que lo quieran tener full o si no simplemente pueden ir a la página oficial y descargar la versión gratuita bueno después de tener todo listo y haber instalado el programa nos iremos a él esta es la interfaz que nos ofrece está en inglés pero es muy fácil de usar ahora para comenzar conectaremos nuestro iphone al pc mediante el cable usb automáticamente el programa lo detecta así que empezaremos a darle a nets y bueno aquí tenemos todas las opciones que nos da el programa hay que ir explorando las pero de igual forma yo les enseñaré cómo funcionan las más necesarias por ejemplo si queremos enviar archivos de nuestro pc al iphone le daremos donde dice ad content nos abre la ventana para seleccionar los archivos que queramos así que vamos a buscar y le daremos abrir yo por ejemplo seleccionar estas tres imágenes como ven aquí tenemos un límite ya que es la versión de prueba pero como les dije si la quieren full todo lo que necesitan estará en la descripción esperaremos 10 segundos y le daremos a la flecha de la derecha donde dice free trial estos 10 segundos sólo hay que esperarlos en la versión de prueba ahora aquí podemos seleccionar donde queremos mandar los archivos en mi caso como son fotos me aparece sólo la galería así que le volvemos a dar a la flecha azul y empezará la transferencia como pueden ver no tardo nada es un proceso rápido y sencillo si vamos a nuestro dispositivo ahí deberían estar todas las imágenes que enviamos para continuar le daremos donde dice transfer more items ahora otra interesante es la que se llama content to pc con esta podremos enviar los archivos de nuestro dispositivo al pc esperaremos los mismos 10 segundos y le daremos nuevamente la flecha ahora aquí marcamos dependiendo de lo que queramos enviar a nuestro pc en mi caso sólo quiero enviar fotos ahora en la partecita de abajo le daremos a select para poner una ubicación en la que se transferirán todos los archivos en mi caso el escritorio después de esto le haremos a la flechita azul y empezará a transferirse bueno aquí ya terminó y como pueden ver ya nos apareció la carpeta de los archivos que enviamos a nuestro escritorio simplemente lo abrimos y ahí estará todo lo que teníamos en el carnet de nuestro iphone y bueno así de sencillo funciona este programa la verdad es que es muy útil y espero que les sirva yo aquí me despido si desean darle like al vídeo un apoyo a mi trabajo estaría muy agradecido y no olviden suscribirse no quieren perderse más vídeos como estos un saludo a todos y hasta la próxima y 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